¡Sapi! Vuelve corazón, pasa el tiempo y no se acaba La espera de tu llegada para tenerte junto a mí Vuelve a mi lado, por favor, sabes que te necesito Porque si no estás conmigo, siento morir de dolor Y es que me faltas tú, y solo espero tu llegada Porque si tú no estás, se hacen largas mis madrugadas ¡Oh no! Vuelve, vuelve, vuelve mi vida que te necesito Que tu amor me envolvió en un hechizo Y enrojó a mi corazón Vuelve, vuelve Que mi vida sin ti se apaga Siento un vacío en el alma Vuelve pronto mi amor ¡Ay! ¡Sate! Quiero al despertar Ver que estás aquí conmigo Respirando el aire que despiro Llenándome con todo tu amor Vuelve pronto de una vez Lléname de tus caricias Devórame con tus besos Vuelve, vuelve Vuelve loca de pasión Y es que me faltas tú Y solo espero tu llegada Porque si tú no estás, se hacen largas mis madrugadas ¡Oh no! Vuelve, vuelve, vuelve mi vida que te necesito Que tu amor me envolvió en un hechizo Y embrujó a mi corazón Vuelve, vuelve Que mi vida sin ti se apaga Siento un vacío en el alma Vuelve pronto mi amor Vuelve, vuelve Ah, 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 ah Regreso pronto mi vida Te enseño mi amor Vuelve Desde que te fuiste No sé que me hiciste vida No sé ni quién soy Vuelve mi amor